¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal El Procel Chileno. Primero que todo les quiero desear un excelente año 2023 a ustedes y sus familias. El día de hoy hablaremos de la posible incorporación de aviones de combate F-16 de Dinamarca para la Fuerza Aérea Argentina. Espero que les guste. Primero contextualizaremos el problema que enfrenta la Fuerza Aérea Argentina en la actualidad. Esta fuerza desde el año 2015 ha perdido su capacidad de combate aéreo supersónico con la baja de los remanentes de los aviones Mirage que operó por más de 40 años. De los que recibió sus primeras dos unidades entre 1972 y 1973 de los Mirage 3 siendo estos 10 monoplazas y 2 biplazas a los que posteriormente se le incorporarían 7 Mirage 3E y 2 Mirage 3C. En los años venineros también tendrían la incorporación de 26 aviones Dager y posteriormente se le incorporarían 10 Mirage 5 provenientes de la Fuerza Aérea del Perú. Los que vendrían a reemplazar las pérdidas sufridas en la guerra con Reino Unido en 1982. Es decir amigos, Argentina operó más de 50 Mirage en los distintos modelos durante estos 40 años, marcando una época en esa institución. Lamentablemente para ellos y como con tantos sistemas de armas ha pasado en la nación transandina, estos Mirage se fueron sin reemplazo, quedando como únicos cazabombarderos operativos los A4AR Fighting Hawk, los que son en realidad aviones de ataque subsónico, que están lejos de ocupar el lugar dejado por los Deltas. Ante esta problemática, varias han sido las ocasiones en que Argentina ha intentado recuperar su capacidad de combate supersónico en estos años. En esta búsqueda de reemplazo de los Deltas, en la actualidad han surgido opciones que están siendo analizadas por la Fuerza Aérea Argentina, tales como los HAL Texas Indios, los JF-17 Block III Chinopakistaníes, los F-16CD Block 40 Estadounidenses y los F-16 MLU Daneses, de los que hablaremos en este video. Dinamarca realizó un pedido inicial de 46 F-16A Monoplazas y 12 F-16 Baby Plazas, los que fueron fabricados en la planta de Zabka en Bélgica, siendo entregados entre 1980 y 1983, siendo inicialmente del Block 1, pero posteriormente estandarizados al Block 10. A estas 58 unidades iniciales se le sumarían otras 12 entre 1984 y 1991 de la versión F-16AB Block 15, con 8 monoplazas y 4 biplazas, a los que se sumarían otros 7 F-16A Block 15 de la USAF, recibidos entre 1994 y 1997 de segunda mano. De estos 77 aviones, 61 serían sometidos al programa MLU, dejándolos en el estándar F-16AM-BM-MLU Block 20, muy similares en capacidades a los F-16MLU que opera actualmente la Fuerza Aérea de Chile. Estos aviones utilizan el radar de pulso Doppler AN-APG-66V-2, cascos JH-MSS, POTS-LANTING, bombas guiadas por láser PAPWAY-2 y PAPWAY-3, y bombas J-DAM guiadas por GPS, además de sistemas de guerra electrónica AN-ALQ-213 EW-MS, misiles BVR AIM-120B AMRAAM y misiles de corto alcance AIM-9X Sidewinder. En cuanto a la cantidad que necesita Argentina de estas aeronaves, el ideal para ellos es de 36 unidades. Sin embargo, dadas las condiciones económicas en ese país, es muy poco viable que se puedan adquirir tal cantidad de unidades, dado que les sería imposible poder mantenerlas, por lo que la cifra más realista sería entre 12 a 18 unidades. El problema de estos aviones es que vienen con muy pocas horas de vuelo remanente, sin embargo, vendrían a un precio mucho menor que los 664 millones de dólares que le costarían los 12 JF-17 Thunder Block III, posiblemente vendidos a un precio simbólico por parte de los Estados Unidos, como intermediario entre Argentina y Dinamarca, los que no quieren que China siga expandiendo su influencia en el continente. De momento, todo parece indicar que los F-16 daneses terminarán en la nación transandina, si bien es cierto estar lejos de ser la mejor opción, dado su antigüedad y pocas horas de vuelo remanentes, sí serían un salto tecnológico importante para esa fuerza, toda vez que, como mencionamos, perdieron su capacidad de caza supersónica hace varios años ya, y los A-4AR de los que no hay más de 8 unidades volando, poco o nada pueden ofrecer como activos disuasivos en una región donde hay aeronaves mucho más capaces, como los F-16 Block 50 chilenos, los Gripen brasileños, y ni que decir si llegan los Rafal a Colombia. Por lo que estos F-16 daneses deben ser vistos como una solución Stop Gap hasta que se cuente con los recursos para ir por un aparato superior. Bueno amigos, hasta acá con el primer video del año 2023 sobre la opción de los F-16 daneses para Argentina. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte, y como siempre nos despedimos con un ¡Cambio y fuera!